Uno de los realities más controversiales y populares en la actualidad es la casa de los famosos, un show en donde la polémica siempre está lista, y esto es lo que hace que los televidentes estén atentos a lo que pasa. Ahora, el nombre de Alana, una de las participantes que se ha hecho viral, pues esto después de vivir una agresión dentro de la casa por parte de uno de los participantes, razón por la que incluso encara a Cristina Porta por haber expuesto esto. El suceso ocurrió en los últimos posicionamientos, donde Alana encaró a Cristina por exponer esta situación que vivió, la cual incluso le causó ansiedad. La situación que expuso a la española fue algo que Alana vivió en la alberca con Carlos, quien después de eso sería expulsado tras agredir a Romé. Tras esto, Cristina se defendió asegurando que Alana había hablado primero sobre este tema. La agresión que sufrió fue durante las primeras reuniones entre todos los integrantes. En una de las interacciones, Carlos habría tocado indebidamente a Alana. Justo a la bebeshita también llegó a tocar ese tema justo cuando el cañón fue expulsado. Yo siento que no lo hizo con intención de manosear. Estaban jugando a caballitos en la alberca y le puso las manos en las nalgas, pero Carlos le dijo, pues es que te estabas cayendo y te subí. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.